El director de mercados del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Humberto Contreras Ameiva, señaló que se realiza el fumigado de los 14 mercados del municipio y posteriormente se hará el de la central de abasto, con la finalidad de lograr la certificación del mercado limpio e higiénico. Es como parte de los trabajos que estamos llevando a cabo en los tequios por los mercados, en cada uno de los mercados públicos del ayuntamiento, estamos llevando a cabo estas actividades, aunado a todos los trabajos de mantenimiento que se hacen, pues no podemos descuidar la parte de limpieza e higiene. Servicios de salud del Estado de Oaxaca, del gobierno del Estado de Oaxaca, a través de vectores y regulación sanitaria, nos han brindado su apoyo incondicional para llevar a cabo estas fumigaciones y combatir desde insectos como cucarachas, como ratones o ratas inclusive, y también el mosco del chikungunya, el dengue, etc. Es una fumigación integral y que se está llevando a cabo en nueve ya, nueve de los mercados que ya tenemos nosotros ya completados. Indicó que entre más frecuente sea la fumigación, es decir, alrededor de cada cuatro meses y tomando en cuenta también el manejo correcto y limpio de los alimentos, se podrá mantener la certificación de los mercados, que es un proyecto que están intentando echar a andar de la mano de los servicios de salud de Oaxaca. En la anticipación siempre nos ponemos de acuerdo con las mesas directivas, con todos los locatarios, sobre todo para construir los consensos y estén precisamente conscientes de que este tipo de fumigaciones va a ser en beneficio no solamente de los locatarios, sino también para el público en general y evitar precisamente riesgos sanitarios. Precisamente estamos trabajando en un proyecto que espero que se concretice en próximos meses, como son las certificaciones que expide los servicios de salud de Oaxaca, para contar con el certificado de mercado limpio e higiénico. Yo creo que esa es una parte fundamental que tenemos que atacar y bueno, yo creo que a través de esta concientización con los locatarios de establecer precisamente qué es lo importante y por qué es importante el mantener los mercados limpios e higiénicos. Hasta el momento van al menos nueve mercados fumigados y con ello se pretende también que el turismo nacional y extranjero que acude a las fiestas de la Guelaguetza 2017 se lleve una imagen buena de los mercados de la ciudad. Con este fumigado quedarán libres de ratones, ratas, cucarachas y moscos del chikungunya. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.